Hoy quiero hablarles sobre un tema súper importante, que es cómo desarrollar la autoestima en nuestros hijos. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es la autoestima? Bueno, pues es el valor que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. ¿Pero cómo lo desarrollamos? Bueno, nosotros como papás somos el primer filtro para lograrlo en nuestros niños. Desde que él está bebé, el hecho de aceptarlo, de darles cariño, de expresarle nuestro amor, es el primer paso para desarrollar la autoestima. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer como padres? Pues hacerlos sentirse seguros. ¿A través de qué? De mantener límites. Los límites van a ayudar a nuestros niños a que sepan hasta dónde pueden llegar y eso se traduce en autoestima. Así que papás, conozcan a sus niños, pónganles límites y expresenles día a día lo que sienten por ellos. La verdad que uno no pensaría que poniendo límites y siendo estrictos podemos ayudar a elevar y sobre todo mantener una autoestima saludable en los niños. Pero ahora ya lo sabemos y ya saben, la información es poder y una vez que uno lo sabe no lo podemos ignorar. Así que familia, a poner límites para que esos niños cuando salgan a diferentes ámbitos sociales, que todos vamos a vivir en la escuela, en el trabajo, pues con el tránsito por ejemplo. Pues sepamos seguir esas líneas, saber cómo comportarnos y así tener una buena autoestima. Y bueno, les comento que estoy aquí en uno de los bulevares más transitados. Podemos ver que hay movimiento, aunque son vacaciones, sí hay gente que está trabajando y que sale a la calle. Y más adelante los espero porque nos vamos a enlazar en Fortín.